Hola, esta es la unidad 1 de nuestra colección de expresiones y aquí te presentamos algunas con colores. ¿Te gusta el color morado? En este vídeo vamos a aprender algunas expresiones con este color. Por ejemplo, ¿te has puesto alguna vez morado o morada de algo? Decimos que una persona se ha puesto morada cuando ha comido muchísimo. Un ejemplo sería, anoche me puse morada de lado mientras veía una serie de Netflix. Otras expresiones que significan lo mismo son ponerse las botas o ponerse como el Kiko. Veamos otra expresión con el color morado, pasar las moradas. ¿Lo has oído alguna vez? Significa pasar muchas dificultades, tener muchos problemas o sufrir mucho para conseguir un objetivo. El color morado está relacionado con el sufrimiento en el ámbito religioso. De hecho, muchas imágenes religiosas llevan una túnica de color morado. No sé si lo habrás visto en algunas procesiones de Semana Santa en España. Vale la pena experimentarlo, al menos una vez en la vida. Y otra expresión equivalente sería pasar las canutas. Esperamos que estas expresiones te sean útiles la próxima vez que hables en español. ¡A practicar se ha dicho!